cuatrocientos elementos entre municipales y estatales los que blindaron el municipio ante la posibilidad de brotes de violencia sindicales, lo que informó el alcalde Mario Dávila Delgado, comentó que se registró saldo blanco luego de hablar con los obreros, no obstante, estarán al pendiente de cualquier situación que se llegue a presentar. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chárez Zamora, por su parte, indicó que se atenderá la solicitud de investigación de las funerarias adheridas al sindicato ciento cuarenta y siete y dos ochenta y ocho que solicitaron los obreros de AMSA. El alcalde Mario Dávila Delgado informó que cien policías eran de seguridad pública de Monclova, mientras que tres cientos eran la policía del estado los que se encargaron de blindar la ciudad ante un posible enfrentamiento entre obreros. Nosotros hicimos presencia aproximadamente con cien elementos de seguridad pública municipal, más aproximadamente trescientos o algo así un poquito más de parte del estado. Aquí la idea es resguardar el orden, el respeto, la cordialidad de que la ciudad esté tranquila y que las situaciones que se deben de dar en otros lugares como un juzgado o alguna situación de establecimiento de contratos colectivos o disputas sindicales no es lugar ni el motivo ni la forma de violentar las cosas. Y nosotros estamos aquí para conservar el orden, para conservar la tranquilidad, la seguridad de los ciudadanos y eso es nuestro trabajo y eso es nuestro objetivo con todo respeto para los manifestantes. ¿Qué reporte tiene hasta el momento, alcalde? Un saldo totalmente blanco de la situación. Ya hubo una disuasión o dispersión de los manifestantes y vamos a estar pendiente de cualquier situación que todo lo que se tenga que dirimir sea en base al diálogo, a la paz, a la tranquilidad de la ciudad. Nosotros estaremos al pendiente aquí en la ciudad de cualquier situación que se pueda dar y en ese sentido actuaremos, trabajaremos coordinadamente con las fuerzas de seguridad del estado y con las fuerzas de orden y eso es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo en caso necesario. Alcalde, ¿ese tipo de movimientos ahuyenta a los posibles inversionistas? No, yo pienso que no, porque se ha mantenido la paz y se ha mantenido manifestación pacífica, está previsto en la constitución y eso no genera ninguna situación negativa en la ciudad. Quien me quiera manifestar lo puede hacer, siempre sea de acuerdo a las formas, al respeto, a la legalidad, al derecho que tienen los ciudadanos, pero también al derecho que viven los terceros, no ser afectados ni en sus propiedades ni en su integridad física. No hay personas detenidas. Por otro lado, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Echárez Zamora, mencionó que lo que se buscó con el despliegue policíaco fue evitar afectaciones para la ciudadanía como para los negocios, además investigará la denuncia de los obreros. Solicitan una investigación, pues principalmente con relación al funcionamiento de las capillas que están adheridas a dos secciones sindicales, aquí de la empresa Cerela local. Igualmente las personas nos indican, si bien algunos estar o ser afines a determinado sindicato, pues se presentan únicamente como trabajadores, al menos así lo manifestaron. Y estas manifestaciones nos permiten a nosotros también dialogar de una manera ordenada con ellos. Cualquier manifestación de una persona ante el Ministerio Público, de la manera en la que se efectúa, nos obliga a nosotros a realizar alguna investigación, a arrancar con una investigación. Realmente la obligación que tienen las personas, pues es únicamente de hacer del conocimiento de la autoridad unos hechos y a la autoridad, pues investigar estos hechos. Desde luego habrá algunos requisitos que nosotros tenemos que pedirles para complementar en su caso las investigaciones y así se hizo también. Hay algunas sugerencias también que se les plantearon para poder complementar la querella que se acaba de formalizar. Bueno, hay manifestaciones públicas, incluso desde el día de ayer, como ustedes lo advirtieron también, población tenía cierta preocupación y esto lleva sobre todo a las fuerzas estatales, pues a tener una prevención. Lo que queremos es que todo se lleve de manera ordenada. Hay sugerencias también que se les plantearon a ellos en este sentido. Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada. Fíjate, Juan Ramón, dice el dicho, ven el santo y no se hincan, ¿verdad? Y pues aquí el sindicato minero, pues en medio de todos los conflictos que están enfrentando las familias de Altos Hornos de México, pues lleva a cabo este movimiento exigiendo pues que se esclarezcan las cuentas de 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 la sección ciento cuarenta y siete porque pues señalan que hay malos manejos por parte del sindicato democrático. Pues sí, pero como dicen, el horno está para bollos ahorita, cualquier enfrentamiento violento, pues podría afectar todavía más la situación de Monclova. Vemos que lo de AMSA no tiene solución todavía y pues imagínate con si está ya la violencia, inversionistas que están considerando a Monclova y la región para establecer empresas nuevas, pues tal vez las ahuyentaría, ¿no? Yo creo que ahorita lo que más conviene es la paz social, la tranquilidad, mientras se resuelve lo de AMSA, pues lo de las cuestiones internas de los dineros de el sindicato, pues se puede manejar después ya que se estabilice todo esto y bueno, con enfrentamientos violentos solamente se estabilizarían. Sí, y quizás por eso eran pocos los que asistieron a esta convocatoria, Juan Ramón. Sí, no, pues estaban ahí como que midiendo el agua los comotes, como dicen, y pues cuatrocientos policías, imagínate, pues cómo no quisieron, pues ahí provocarlos, vaya, y pues qué bueno, ¿no? Que ahora sí gobierno del estado y también la policía municipal de Monclova, pues tomó medidas preventivas, porque recordaremos que en mayo, Silvia, también se, pues se advirtió de que pudiera estallar la violencia y las autoridades, pues no, no hicieron nada preventivo e incluso ya cuando estaba el enfrentamiento a pedradas entre obreros de los dos bandos, pues tampoco intervino la policía municipal para, pues para prevenir este, o más bien sofocar este caso. Hoy ya se cerró este riesgo de manifestación, de toma de la sección ciento cuarenta y siete con la colocación de la denuncia, o sigue todavía el fantasma de que puedan hacer algo. Pues hablaba yo con algunos representantes de la necesidad privada y nos dicen, ¿saben qué? Pues yo creo que el gobierno del estado ni la policía municipal de Monclova deberían de bajar la guardia, deben de estar alerta, porque pues en cualquier momento podrían suceder cosas y pues nada pasa si se mantienen alertas y le vamos a dar el pendiente de qué suceda.